Las hojas secas caerán Y cuando llegue a abrir Mi alma tocarás, te acercarás Vendrás por mí Después de tanta soledad Yo volveré a sentir Encontraré mi paz en ti Cuando se duerma la ciudad Y se despinte el sol Te buscaré otra vez Hasta alcanzar esta ilusión Te encontraré y me amarás así Y escucharé en el silencio La voz del corazón Y la tormenta Encontraré mi paz en ti Y me amarás así Y escucharé en el silencio La voz del corazón Y la tormenta se calmará en tus brazos Vale la pena esperar La vida espere por tu amor La muerte espere por tu amor Gracias por ver el video